Obras para uno de mejor futuro, las que entrega Daliana el Ministerio de Educación, beneficiando a muchos estudiantes. Eslovan, más de 2.400 niños en cinco municipios de Arauca se van a ver beneficiados con la entrega de mobiliario escolar. A la fecha se han entregado más de 11.600 de estos elementos de mobiliario escolar en las residencias escolares, lo que se hace a través de la estrategia Obras para Impuesto. Natalia Dávila nos informa. El Gobierno Nacional, a través del Mecanismo de Obras por Impuestos, continúa fortaleciendo las condiciones de acceso y permanencia a una educación de calidad mediante la entrega de mobiliario escolar, menaje de cocina y elementos para dormitorios de las residencias escolares. De esta manera, el Ministerio de Educación llegó hasta el Departamento de Arauca, a los municipios de Tame, Fortul y Saravena, donde se beneficiarán 2.411 niños y jóvenes. En detalle, se trata de la entrega de 5.801 unidades de menaje de cocina, 2.158 de mobiliario para aula de clase, 580 de mobiliario para cocina, 104 de mobiliario para zona administrativa y 2.947 para dormitorios y residencia estudiantil. La ministra de Educación explicó que a la fecha han sido ejecutados 25 proyectos de dotación mediante los cuales se ha entregado mobiliario, material educativo, elementos tecnológicos y para actividades deportivas y artísticas.